Cuando fue capturado el general Felipe Ángeles, se le formó un consejo de guerra y se le condenó a muerte, de orden de Venustiano Carranza, Obergón, sabiendo de la inmensa popularidad del general Ángeles, le mandó un mensaje al entonces comandante de la plaza de Chihuahua, general Manuel M. 10, que a la letra dice, Lo borraré a usted del número de mis amigos si hace alguna gestión a favor del general Ángeles. Álvaro Obergón era un tipo que amaba el poder por el poder mismo y que no se andaba con costos a la hora de ejecutar a los que se atrevían a disfrutar del poder. El general Murguía era el único carrancista a quien a Obergón le tenía miedo y también le tenía un odio profundo debido a que Murguía le envió una carta en donde lo acusaba de malversación de fondos públicos. Además, lo acusaba de adoptar el asesinato como un medio para eliminar a sus enemigos políticos, supuestos o reales, con métodos que ni el mismo Victoriano Huerta se atrevió a usar jamás. Según Murguía, Obergón siempre alardeaba de que las cárceles donde su gobierno estaban vacías y cómo no lo iban a estar si no había piedad para nadie. Por lo anterior, no fue extraño que al enterar Sobregón de su captura en la parroquia de Tepegón en el Durango, le ordenara al general Juan S. Torres, jefe de las operaciones en el estado de Durango, que le procediera a formar un consejo de guerra extraordinario y que después lo pasara por las armas. Todo sucedió en la noche del 31 de octubre de 1922. Momento después, y ante el cuadro de fusilamiento, el general Murguía eringó a los soldados y les dijo que no los fusilaban, sino que los asesinaban. Después, serguido militarmente y con la cabeza en alto, recibió la descarga mortal este valiente general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!